Si el Señor de los Anillos es la traducción que hizo Tolkien del Libro Rojo de la Frontera Oeste, según la propia ficción que él genera, y ese Libro Rojo de la Frontera Oeste es un documento redactado principalmente por Hobbits, por ejemplo, de manera prominente, por Frodo Bolsón, donde relata sus memorias de la Guerra del Anillo y el Retorno del Rey. Y además dicho documento está originalmente escrito en la lengua Westrón y es entonces traducido por Tolkien en inglés moderno, como hemos visto en varios videos precedentes. Pues, ¿de dónde sale el Silmarillion? ¿Cuál es el contexto o los antecedentes del Silmarillion? Esta es una excelente pregunta. Estas son las preguntas que me gustan. Lo que nosotros conocemos como el Silmarillion es este volumen, publicado originalmente en 1976 por Christopher Tolkien. Es una compilación, una selección de versiones de los mismos relatos que a lo largo de 59 años, de maneras distintas, cambiando mucho de opinión, desarrolló Tolkien. Este es un volumen que, como explica Christopher en el prólogo mismo, está planeado para presentarse a los lectores como una colección de relatos que fuera coherente, lo más consistente posible con el material ya publicado. Recordemos que una buena parte, la mayor parte de la obra de J.R.R. Tolkien se publicó de manera póstuma por Christopher y él nunca publicó en vida el Silmarillion, solamente El Hobbit y El Señor de los Anillos y, bueno, otras obras y traducciones que también son importantes. Sin embargo, los mitos relacionados con el Silmarillion y que comienzan con el principio de los días, con el origen del mundo y concluyen con lo relatado en El Señor de los Anillos, El Señor de los Anillos es la última historia dentro de estas grandes historias de los días antiguos, pues todo eso en realidad Tolkien lo fue desarrollando a lo largo de prácticamente toda su vida, a lo largo de 59 años estuvo escribiendo Tolkien todos estos mitos y leyendas y naturalmente en el desarrollo de este mundo secundario pues tuvo muchos cambios de parecer y entonces existen diversas versiones de las mismas historias. Una selección de las versiones de esas historias es esto que conocemos como el Silmarillion. Entendido esto, hay la posibilidad de mencionar al menos dos posibles orígenes dentro del mundo secundario de lo que nosotros conocemos como el Silmarillion. Podemos mencionar, por un lado, el caso de Elfwine, un marinero inglés que por accidente llegó a las costas de la isla solitaria Tol Eresia en las tierras imperecederas y allá fue recibido por los elfos quienes le enseñaron su lengua, le dieron un nombre, lo llamaban Eriol y le transmitieron historias, conocimiento, canciones y poemas. Así, por ejemplo, Pengoloth fue un transmisor de la tradición de los elfos para Eriol, Elfwine. Pengoloth le relató, por ejemplo, entre otras cosas, en algunas de las versiones viejas del Silmarillion, le relató el Ainulíndale tal y como fue escrito o desarrollado originalmente por el poeta Rúmil. Entonces, ahí tenemos un posible origen de el Silmarillion. Son las memorias, la tradición élfica que Pengoloth transmitió a Eriol y que Eriol escribió en lengua de los hombres y de alguna manera eso llega a nuestros días y Tolkien traduce al inglés moderno. Otra posible explicación, otra versión de cómo llega el Silmarillion a nuestros días y a nuestras manos es que debemos recordar, y esto está escrito en el propio Señor de los Anillos, debemos recordar que Bilbo Bolsón pasa 17 años en Rivendell, bueno, más, entre que se despide de Frodo y le deja el anillo y lo vuelve a ver en Rivendell, pasan 17 años y en esos 17 años Bilbo estuvo escribiendo poemas y canciones y redactando textos que, según se dice en el propio Señor de los Anillos, se relacionan con los días antiguos y la tradición élfica. Sin ir más lejos, cuando Frodo se reencuentra con Bilbo, Bilbo justamente lo hace antes de que Bilbo recite en Rivendell ante Elrond un poema acerca de Earendil, el padre de Elrond, una canción que compuso con ayuda de Aragorn. Entonces, el libro rojo de la frontera oeste, tal como se explica en el prólogo y apéndices del Señor de los Anillos, pues no era un solo volumen, sino varios volúmenes y lo que nosotros conocemos como El Señor de los Anillos es un volumen que es una copia del libro del Thayn, el libro de Pippin, que se hizo en Minas Tirith por orden del Rey. Sí, pero el resto de volúmenes de esa colección, de ese libro rojo de la frontera oeste, contenían las redacciones, los textos de Bilbo. No se dice más, pero podemos conjeturar que eran algunas versiones de lo que nosotros hoy llamaríamos El Silmarilio. Y bueno, esa es la respuesta. Espero el video resulte informativo y lo hayan disfrutado. Si es así, les invito a que le den like, lo marquen como favorito y lo compartan con sus amigas y amigos. Además, pues comentenme de qué les gustaría que charlemos próximamente en otro video. Y si por alguna razón no lo haces ya, pues te invito a seguirme para que comencemos a explorar juntas y juntos las maravillas y los secretos de este cuerpo literario, este mundo secundario de John Ronald Reuel Tolte.